reto el puente necesitamos cuatro vasos tres boca abajo uno boca arriba yo les he puesto la pelota de tenis para que no se vuelen los vasos y necesitamos una pelota de papel o papel de aluminio la colocamos en el primero y de un suplido tiene que atravesar el puente y colarse en el último vamos